No deben agarrar cosas de otra manera No deben hacer las cosas de otra manera Es la única manera que hacen en casa, amigos Que lo saben ¿Ustedes tienen el gobierno del mundo presidente? ¿De qué se quejan ahora? ¿Ustedes tienen? ¿Ustedes tienen? ¿Tienen que venir? ¿De una de las mujeres tienen que venir? Y pues aquí vemos Cómo están enojados Los vehículos Los automovilistas Están molestos por esta situación Y es que pues en efecto No avisan Nos señalaron los transportistas Que iban a bloquear la calle Y pues Los automovilistas se enojan Algunos ya están echados reversa Y demás La señora tenía que ir a trabajar Ya está molesta por la situación Otras personas pues igual Siguen chambeando Y pues no es justo Que bloqueen la calle Dicen Porque Pues no avisaron Ni nada por el estilo No Hay de todos atrapados aquí Transporte público El taxista que tenía que llevar al señor A su Lugar de destino Miren eso Un vehículo Vea donde se metió Vea usted el vehículo Que se metió Y ahí lo van a bloquear Este vehículo se metió Así Como si nada Ya intenta Atropellar Ya está No es lo que se metió Está muriendo a la gente Vas Está muriendo a la gente Y no se van a hacer fuerza Miren eso ¿Qué está su familia? Señores No tenemos violencia Violencia Quédense allá ¡Bajo! 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 Tranquilo, tranquilo. Él no está haciendo nada. ¡Bajo! ¡Bajo! ¡No violencia! ¡No violencia, papá! ¡Tú eres el responsable! ¡Tú eres el responsable! ¡Quítale la llave! ¡Quítale la llave! ¡Quítale la llave! ¡Quítale la llave! ¡Que lo dejen ir! ¡Que lo dejen ir! ¡Aquí no estamos peleando con nadie! Pero que se le advierte que estás siendo culpable. Si estás drogado, no debes dejarlo. ¡Señores! ¡Saga a su lado! ¡Es un bebé enfermo! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero tampoco le pasa el listo que estás pasando como loco. No hay gente. ¡Vamos! 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 ¡Hablando se atiende la gente! ¡Ajales pendejos! ¡и el 100%! Hay Chillon sa hour! ¡Vamos! ¡¿Vamos! ¡Vamos! 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 ¡No importa! ¡Hablando se atiende la gente! déjalo, 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 es tu carro hay otro más, otro más que se sube también de esa forma y la única manera de irse de la manifestación ya van a empezar como que a retirarse después de que se calentaron los ánimos de los vehículos y es que pues ya hay un enojo social y esto es lo que tal vez esto es lo que las autoridades no previeron, el enojo, el descontento social eso es lo que no previo la gente, eso es lo que no previeron perdón las autoridades más bien el aumento de la gasolina, la afectación social que iba a causar el enojo la molestia, los transportistas de la sociedad en general porque pues la verdad afecta a todos con alza de gasolina al parecer ya van a mover los vehículos, ya los van a quitar para que puedan ya transitar la la sociedad, las personas que tienen que ir a su trabajo, que tienen que ir a diferentes puntos y pues vaya que se armó bien el relajo y repetimos, autoridades brillan por su ausencia las autoridades federales dieron este incremento, explicaron sus justificaciones pero no previeron, no previeron lo que la gente iba a sentir no previeron el enojo social porque pues ahora los transportistas, ya lo decíamos, ya lo decía el líder va a aumentar un 15, un 20% el servicio de transporte está retirando ya los camiones así que no se les esperen ya como que está empezando a haber más circulación al respecto ahí está, gracias Héctor Castro para León, que nos están comentando aquí en el video que estamos transmitiendo desde Icatán bajo la lupa para todos ustedes aquí frente al parque de Bicentenario ya empieza a abrirse un poco más la circulación los demás compañeros de los medios también teniendo la nota para los distintos sitios que hay un saludo a todos y pues esténse pendientes ya la manifestación se empieza a retirar aguas, aguas la gente pues también está enojada y ya quiere moverse rápido, ¿verdad? así es así es lo que dice Ulises Pérez Moreno tiene toda la razón a veces de qué sirve todo esto, ¿verdad? si las autoridades nomás se hacen de oídos sordos o hay un refrán que pues si usted lo ha escuchado de sordera testicular ahí se lo encargo por si exacto, muy bien Rabel Aguilar, exacto a los diputados sacamos una nota si ellos reciben sus vales y demás qué les va a afectar a los legisladores dicho aumento incluso a los mismos funcionarios públicos todos ellos piden vehículos y nosotros le pagamos su gasolina se retira la manifestación después de un buen rato ya se hacen a un lado los vehículos para Yucatán bajo la lupa Josué Sánchez Antonio Lamilla de qué sirve todo lo que hace el gobierno le vale siempre va a hacer lo mismo el poder lo tiene el pueblo dice Real León exacto así está como dijo el líder poco a poco aumentará de nivel esto ahí viene Keto Pecho también a apoyar dice saludos para todos desde Yucatán bajo la lupa Josué Sánchez aquí frente al Parque Bicentenario este vemos que no creo que va a continuar acá bloqueando este la la calle que viene al aeropuerto hacia un marco hacia el periférico tenemos que seguir aquí y al menos los de acá ya se retiraron solo queda un un camión más